Ponga en la esquina bandera, pregona y peredición A lo que a ti se dienta es, con tal de que tú deshoyes la rosa de mi pasión Tuyo he sido hasta la muerte, me he crucificado en ti Y pa' odiarte o pa' quererte, la cara cruz de mi suerte Me la jugué y la perdí Quédate con tu dinero, que no me sirve de nada Un cariño es lo que quiero Un cariño es lo que quiero Y no me lo sabe dar Hoy ya no quiero ni verte Lo nuestro ya se acabó No fue ni amor traicionero Tu afán de juntar dinero Lo mata sin compasión Di que soy un hombre malo Que traidor y falso fui Solo te ruego y te pido Por todo lo que te he querido Que no te acuerdes de mi Que no te acuerdes de mi Que no te acuerdes de mi Quédate con tu dinero Que no te acuerdes de mi Que no me sirve de nada Un cariño es lo que quiero 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 Y no me lo sabes dar